A ti mentes gaitas unak, et autismo espectroaren nasmenak, titus ten personekit, betidanik laneginu. Cepri el cartean, iridia aldean, etabar, etabar, etabar. Gracias Javier. En nombre de todo el equipo y de todos los que estamos aquí por acercarte una vez más a Bilbao, pues a compartir con nosotros tu sabiduría, tu experiencia y todos tus conocimientos. Pienso que reúnes las tres cosas que necesita todo profesional para ejercer su labor educativa. Estas palabras las conoces tú mejor que yo. Técnica, ética y empatía. Y yo vas a permitir que a eso que es tuyo le añada una más, ser una excelente persona. Bueno, deja esposo y una huella muy positiva en todas aquellas personas que hemos tenido la fortuna de conocerte y de trabajar contigo. Es un profesional comprometido como nadie en la educación, en la inclusión social, en la defensa de los derechos de las familias y de los niños, niñas, jóvenes y adultos. Pero es una excelente persona, lo vuelvo a repetir. Gracias por estar en esta jornada del Plan Estratégico de Atención a la Diversidad. Y ahora convéncenos a todos de por qué la ética debe ser la esencia de todos nuestros datos. Javier Tamariz, un código ético para una educación sin exclusiones. Bueno, primero le voy a dar un abrazo. Porque, en un hombre, es que Ricasco, Isabel, no tengo ningún mérito. Estar al lado de personas como Isabel es lo que hace que uno se comprometa. O sea, que no hay otra. Para mí es un orgullo y realmente un honor el que me hayáis permitido estar aquí, en este momento. Y en este momento, como decía la consejera, difícil. Difícil también, en mi opinión, no por el tema de recursos económicos, que antes o después vendrán, otros tiempos. Sino difícil porque están en juego los modelos educativos. Yo he asistido con cierta o gran preocupación cuando el Gobierno del Estado, en el Ministerio de Educación, en su nuevo organigrama, ha extraído de un ámbito de la política educativa la inclusión. Antes estaba en una subdirección general y, por lo tanto, tenía un planteamiento político. Y lo ha introducido, y la única palabra que sale es ahí, en un ámbito de investigación y de innovación. Claro, que la inclusión pase a ser un mero acto de investigación, que es necesario, es muy diferente a que la inclusión tenga un ámbito de derecho, de compromiso y de política profunda educativa. Con lo cual, cuando yo me planteaste este reto, dices, convéncenos, qué graciosa, convéncenos. Pero a mí me resultó muy inspirador el borrador que yo vi de vuestro plan estratégico y por eso me animé. Por eso me animé. Quizá también porque yo soy cuadrado. Antes ponía a Candy por ahí cuadrado. Es que soy cuadrado, yo soy Javier Tamariz cuadrado. ¿Qué le voy a hacer? Así que gracias por hacer las esquinitas cuadradas y permitirme estar aquí con vosotras y con vosotros. A mí me parece muy interesante. Voy a intentar. No sé si sigo teniendo el tiempo que teníamos. Bueno, intentaré acortar en la medida lo posible para ir cumpliendo los químicos. Dos minutos, Buchiago. Cinco minutos menos. Bueno, tú me vas diciendo. Entonces, te lo agradezco. Eso es. Yo he puesto aquí esta foto. Bueno, porque es de mi hija y me gusta. Pero es como que en esas dos personas que están ahí tirándose a esa gran piscina, a ese gran océano, podría dar la sensación de que se van a matar. Porque, claro, ahí hay unas rocas que no sé si se ven ahí, pero interesantes. Pero evidentemente no les va a pasar nada. Van a entrar en la piscina. Y para mí esto me daba pie a pensar que cuando un plan como este tiene el coraje, la valentía y el compromiso con la independencia de las dificultades lógicas que imagino que habrá tenido, porque todo tiene dificultades, de plantear la ética desde esa perspectiva, bueno, pues no, a mí por lo menos me plantea que realmente es una comunidad y una sociedad que quiere realmente tirarse a la piscina. Y tirarse a la piscina de la ética claramente reconociendo que aunque hay dificultades hay agua, que el océano va a coger. Y me planteaba antes, oyendo las intervenciones, que esta apuesta estratégica de tirarse a la piscina de la ética, claro, es muy diferente que consideráramos, imaginemos la ética que sea agua, imaginemos una escuela, imaginemos una escuela que tiene una fuente en el patio o una pequeña piscinita en un aula, y esa es la ética. Bueno, eso es muy diferente que toda la escuela esté mojada en el océano de la ética. Porque claro, si no yo me planteaba, claro, alguien podría pensar a lo mejor que esto de tirarse a la piscina de la ética, lo que implica que haya un código ético que comprometa y plantee la esencia, como os decía antes, no solamente de normativa o no, sino la esencia de lo que es un pensamiento ético permanente y el afrontamiento de los problemas que genera realmente el pensamiento ético, uno podría pensar que a lo mejor la ética va de 10 a 11 en el aula, pero en el recreo no. Eso, lo de la ética en el recreo no, o en el lavabo, o en la sociedad y en la comunidad, o en la colaboración que tenga con las personas mayores que tengo enfrente de la escuela. No, la ética va de 10 a 11 y luego de 3 a 5, pero en las extraescolares no. No, la ética va para esos no, pero para lo que son los impuestos directivos no. No, para las familias no. Es muy distinto. Y por eso me parecía que aquí, por lo menos yo quería transmitir y compartir con todas vosotras y vosotros, que cuando yo me planteaba lo que requiere realmente y lo que implica un gran compromiso de ético, es, en base a ese coraje y esa valentía que supone haberlo afrontado, implica luego considerar realmente dónde te tiras, en mi opinión, a la piscina a la que te tiras. Y, insisto, es muy distinto tirarse o pasar por el lado de una fuente y meter la mano todos los días, de 10 a 11, a estar viviendo en el océano y tirado en el océano de la ética. Y que la escuela y la comunidad educativa, la escuela, no las paredes de los colegios, la escuela y la comunidad escolar, esté mojada permanentemente por el océano de la ética. Esa es una situación que, claramente, en mi opinión, supone un enfoque transformador, como decís en vuestro plan estratégico, de la escuela. Un enfoque transformador. Y que comporta, como bien decía antes, unas implicaciones de cultura, de política y de práctica. Y eso implica, en definitiva, una pregunta, que es ¿qué educación queremos? ¿Por qué educación apostamos? ¿Por qué modelo educativo apostamos? Y ahí está muy claro, como se planteaba antes, la misión planteada en este plan, en esta escuela, orientada a resultados valorados en todo alumno y en toda alumna, tenga o no tenga una necesidad específica de apoyo educativo. Porque, al igual que cuando decimos que la capacidad es un estado transitorio en la persona y que antes o después todos vamos a tener alguna necesidad concreta o discapacidad, la necesidad o la no necesidad de un apoyo específico educativo es una situación transitoria en el tránsito de cualquier alumna o cualquier alumno en el ámbito de la escuela. Antes o después, toda alumna es muy posible que tenga una necesidad de apoyo educativo. Porque, en un momento, a Carmen le ha fallecido el abuelo y lo está pasando mal. Porque los papás están en una situación difícil, el papá o la mamá en el paro, y lo está pasando mal. Porque, de repente, algo que hasta entonces no se le había atragantado, fíjate, Carmen, con tantas capacidades, luego se le empieza a atragantar en un momento determinado. O sea que, esa historia supone un modelo educativo que entiende que todo ser humano, con independencia de la condición que tenga y el momento vital en que se encuentre, es un ser vulnerable y necesariamente dependiente de afecto y de relación y de significación con el otro y de sentido de permanencia en una comunidad y de pertenencia en una comunidad. Y eso implica un modelo educativo. En mi opinión distinto de un modelo educativo que suponga que hay una estantería del conocimiento al que un alumno o alumna acude, entra, sale y se va. Es una estantería de relaciones significativas, es una estantería de compartir la vida, no solamente de adquirir conocimiento. Y eso entiendo, o a mí por lo menos me planteaba, que estaba en la esencia, yo por lo menos así lo he vivido, de una propuesta estratégica como esta. Es verdad. Y antes se ha dicho, las propuestas estratégicas se valoran en el día a día de su realización práctica, con independencia de que siempre habrá la necesaria ambición de intentar cumplir cosas que a lo mejor luego no podemos cumplirlas. No se valora en la presencia del documento, sino en la realización del documento. Pero en la base está eso. Y en mi opinión lo que este plan propone es un camino específico, con independencia de la velocidad del avance, para transitar hacia una educación que significa una transformación social generadora de una mayor, en mi opinión, humanización de la sociedad, con unos valores determinados de la sociedad. Claro, eso es distinto, porque supone, en mi opinión, un camino con un anclaje ético, además de un anclaje científico y un anclaje de conocimiento. Claro, son dos caminos. Por ejemplo, personas como Foster, ya decían, en el año 2004, decía, la escuela como organización ha llegado a ser vista de un modo casi totalmente instrumental, como una herramienta para lograr aquellas metas sociales que se estiman importantes en un periodo particular, pero casi siempre centrándose en el desarrollo de una ciudadanía productiva y disponible para un empleo. Esta visión instrumental relegaría entonces, a menudo, a las escuelas, a ser herramientas de la economía. Y aunque la educación en sí misma pareciera permanecer universalmente valorada como un bien inherente, la escuela como organización llegaría a ser valorada por lo que ella pudiera alcanzar en relación, en gran medida, con la economía. Es decir, de alguna forma se nos abre con este planteamiento. Yo me sembraba como, por entenderme yo un poco y por compartirlo, como dos grandes caminos, que es verdad que no son así y que posiblemente es exagerado, pero bueno, a mí me ayuda a entender lo que es un camino, una vía de tránsito de la educación centrado en la economía. Necesitamos escuelas que preparen a las personas para producir para la sociedad, y eso es cierto, no es malo. Un camino centrado en la ética. Y curiosamente en cada una de ellas, en mi opinión, se han ido dando, claro, conforme vas por un camino te vas encontrando con distintas cosas que te acompañan en ese camino y te parecen naturales en ese camino. Por ejemplo, en el camino de una escuela última o en un tiempo que lógicamente están ancladas en culturas concretas, alguien ha podido pensar o hemos podido pensar que el cociente intelectual, por ejemplo, es un valor o es una medida. Frente, por ejemplo, a la concepción que entraría más en la base de una concepción ética de, por entendernos, las inteligencias múltiples, donde las personas pueden ser muy inteligentes en distintas facetas interesantes en la vida. O, por ejemplo, desde la economía, dicen algunos que entienden de esto más, mucho más que yo, que quizá estemos basados más en Kant y buscar la ciencia de la educación en ámbitos a lo que aplica hoy la ciencia, frente a personas como Paul Ricoeur, que luego veremos, que plantean que la ética implica el anhelo lícito y humano de alcanzar lo máximo y la máxima felicidad de cada persona en un contexto de convivencia y de justicia. Por lo tanto, ante una sola escuela, centrando y mirándose en la ciencia, vamos a entender así como, por entendernos, digo positiva, a una escuela que también entiende que la narrativa, la narración de la vida, el acompañamiento biográfico y emocional de las personas, es interesante y aporta valor y añade evidencia también científica desde la vivencia de las personas, de cada alumna, de cada alumno, de sus familiares. Un modelo que se basa solo en necesidades, a un modelo que plantea apoyos o que plantea también derechos. Insisto que las dos cuestiones son importantes, pero por ponerlo blanco sobre negro también, un modelo que puede mirar con la gafa de las limitaciones, a un modelo que mira también con la gafa de las fortalezas, porque todo ser humano tenemos limitaciones, pero también tenemos fortalezas. Desde esta perspectiva, a mí me parece que tomar el camino de la ética como modelo educativo, bueno, como modelo o como algo que inunde realmente y que moje la práctica, la cultura y la política educativa, es generadora de conciencia, antes Cándido decía creer, y es que es verdad. Generando conciencia, generamos compromiso. Y un verdadero compromiso implica el alimento y la nutrición de la creencia íntima en lo que tenemos que hacer. Creencia que da pie al conocimiento, que daría pie a la voluntad, al querer hacer, y por lo tanto quedaría con la acción, una acción con conciencia o concienciación real de lo que es mi papel en la educación. ¿Qué sentido tiene que yo esté aquí a mi lado con Carlos, compartiendo un ratito de la vida, que ahora tiene seis añitos, que tiene unas condiciones concretas y que creo y siento y sueño que tiene un futuro en el que yo tengo una parte que hacer? Por lo tanto, insisto, que desde una perspectiva, como entiendo yo, que se plantea de la ética, de un modelo que tiene una parte importante de mojarse en la ética, una serie de paradigmas, implica la necesidad clara, lógica, de crear, claro, códigos de ética orientados desde esos modelos de ética, que abrazan los derechos y que generan un fortalecimiento de la educación. Y a mí me recordaba, y por eso pongo esta imagen, releyendo el de la historia de una maestra a raíz de esta presentación, de Josefina Aldecoa, que aquí la vemos, cuando ella iba a esos pueblos que se encamaban con la nieve en el invierno y que tenían que entrar por el tejado, como ella y otras maestras y maestros, sin necesidad de estar en un pueblo perdido de las montañas, conocen la vida de sus alumnas, de sus alumnos, se implican y se sienten implicados en la vida de sus alumnos y sus alumnas, narran de manera conjunta la vida y aportan conocimiento teniendo en cuenta la narración de la vida, frente a planteamientos, que no es que estén mal, pero a planteamientos meramente orientados a una actividad, vamos a decir, neoliberal a ultranza, donde yo voy, presto mi servicio, te lo doy, agradecemelo que te lo he prestado y me vuelvo. No es que esté mal, pero eso no parece que case con un planteamiento ético. Así lo dicen, si tenéis ocasión, probablemente conocéis, en esta página y en ese enlace, lo dicen personas como Ken Robinson, que nos indicaría que quizá estamos planteando un modelo de educación que está, afortunadamente, cada vez más cambiando, y el plan estratégico este es una apuesta para ello, en un sentido de una educación quizá muy centrada en la producción, en los contenidos académicos como útiles para la producción, frente o junto con una educación orientada al desarrollo del bienestar personal y el bienestar social y a la transformación social en una sociedad más justa y solidaria. Por eso también aquí me casaba esta situación cuando decimos, es que para esto es necesario que la escuela se centre en múltiples cuestiones importantes de la vida, en las que la ética yo creo que puede ayudar, y que genere también confianza y creencia en el valor de las personas y en las posibilidades de las personas. Esta mujer, una mujer con necesidades importantes de apoyo, le pidieron, le pidió una persona como Robert Shalok, en el año 90, que escribiera un primer capítulo para un libro orientado sobre la calidad de vida, y esta mujer escribió su capítulo diciendo, mi sueño, y lo que decía es, cuando yo nací, mis padres tenían un sueño para mis hermanos y hermanas, pero luego no lo tuvieron para mí, y si mis padres no tienen un sueño para mí, yo no voy a ser capaz de construir mi sueño. Claro, puede pasar por exceso, cuando con mis hermanos y hermanas tenían un sueño que se ajustaba a los sueños de mis hermanos y hermanas, conmigo, mis papás tenían un sueño que era el suyo, pero no el mío, y a lo mejor no me permitían tener mi sueño. Y si no nos centramos, no nos implicamos en esa narrativa biográfica de los sueños de las personas, en su anhelo de buscar su bienestar lícito, personal y social, pues realmente estaríamos orientados hacia una situación difícil para las personas. A mí me gusta mucho esta imagen o este cuento del Pismalione Galatea, porque implica la importancia de la confianza en las posibilidades de las personas. Y yo creo que todas las personas saben aquí, como en experimentos educativos, en escuelas igualmente de hábiles sus alumnos y capaces de aprender, cuando a primer momento del curso le dicen a un grupo de maestras y maestros de una de las aulas, les dicen, lo siento, has tenido mala suerte, este año te ha tocado el peor grupo, hagas lo que hagas, no vas a conseguir nada, chica, lo hemos intentado, pero no hay manera. Y al otro grupo le dicen, qué maravilla, qué suerte has tenido, que has tenido, vamos, este grupo es que no tienes que hacer nada, van a salir, pero vamos, como una bala, da igual, ya verás cómo van adelante. Pues es la procedida autocumplida. Cuando tú confías en las posibilidades de las personas, eso ayuda al crecimiento personal. Y cuando tú no crees, como se decía muy bien antes, realmente, íntimamente, en que toda persona tiene competencia y capacidad para el desarrollo, y esa es la base de la ética, eso es lo que dice la ética, aparte de la ciencia, entonces la persona le vas a frenar el desarrollo. Y por lo tanto necesitaríamos escuelas que se orienten hacia esa creencia en las personas y hacia la creencia de lo que implica la ética, que yo lo suelo poner con esta expresión, poniendo la F en mayúsculas del bienestar personal como la felicidad, y la mariposa como la metáfora de la transformación. Y yo pongo, pues para mí me gusta esta fórmula, digo, de C en mayúsculas más H en mayúsculas igual a F, que es la felicidad de máximos, la felicidad que implica tener propósitos en la vida, sentirte común con otras personas y afectivamente vinculada a otras personas, sentirte que tienes algo que hacer en la contribución, en el bienestar de todos, sentirte que tienes competencias para tu bienestar, pero también para tu desarrollo, etc. Esa felicidad de máximos, tener proyectos vitales, importantes, sentir que te merece la pena la vida que estás teniendo, esa viene si alimentas desde una educación la C de ciudadanía plena y la H de capacidad plena para afrontar tu humanidad como persona. Ciudadanía plena, humanidad plena. Ciudadanía plena, tres patas, participación, pertenencia y derechos. Aumenta desde la educación, desde la ética educativa, la percepción de los derechos y las obligaciones de las personas, de todas las personas, la participación, el sentirse parte activa y la pertenencia, la inclusión es la pertenencia. Y desde la humanidad plena, poder, afecto y respeto. Siente que toda persona tiene poder, no sobre el otro, sino para transformar su realidad y la de su alrededor. Afecto, en un interno de afecto, que no significa que todos estén dando besos continuamente, pero que haya un clima de relación humana, afectiva, real y respeto. Respeto permanente por la creencia permanente en las posibilidades. Eso lleva a algunos autores, como Marker Wimeyer, a decir, es que quizá cuando hablamos, él dice, de la tercera generación en inclusión, deberíamos pensar en resaltar la autodeterminación de todo el alumno. La capacidad de proyectar su propio destino, de ser capaz de tomar decisiones significativas en la vida, de tomar elecciones significativas en momentos importantes de la vida, de afrontar con otros y en colaboración el ritmo y el rumbo de tu vida. Y eso es una parte esencial de esa ciudadanía y una parte esencial, por lo tanto, de un planteamiento ético. Aquí me gusta resaltar cómo eso, también por ponerlo blanco sobre negro, casa de manera distinta, según tengamos una escuela que valora en su cultura íntima, aunque no lo pongan los papeles, las motivaciones extrínsecas ante la vida, frente a las motivaciones intrínsecas. Y pongo ahí Mafalda porque si ponemos el ejemplo, digamos Mafalda de Quino, sería el elemento sustancial de las motivaciones intrínsecas en la vida y su amiga Susanita el de las motivaciones extrínsecas. Claro, Susanita, motivaciones extrínsecas son fama, poder, prestigio, dinero, en fin, aquí estoy yo, y las intrínsecas quizá otro planteamiento también, que también te gusta tener fama y dinero, pues para tener y poderte tomar unas cañas con los amigos, pero valoras el afecto, las redes significativas de relación, la construcción de una historia diferente y mejor según tu opinión, tu propio planteamiento de tu potencial, etcétera, etcétera. Y claro, por eso me gusta mucho esa vineta que hay, por lo menos tú conoces, Isabel, que hay Susanita, y dice es que no entiendo el racismo. Me resulta algo inconcebible, pero ¿cómo es posible que alguien pueda pensar que con lo del racismo de una persona, porque sea de otra etnia o tal, dice, caramba, encima que tienen lo que tienen, encima vamos a meter en el racismo, hay que ser más caritativo, hombre, pues esa historia es un poco cuando, pobrecitos, que lástima, esa consideración es la que entiendo yo que plantea una escuela orientada desde la ética, una escuela que como metáfora también, yo, es muy personal, y no quiero que nadie se ofenda, pero es una escuela contra las batas blancas, escuela contra los ritmos y los sistemas de un poder indebido, de las personas sobre otras, claro que hay que tener poder de regulación de otros, pero cuando eso se desequilibria y hay excesivo poder del docente sobre el alumno, y no hay una transmisión de poder del docente hacia el alumno para que pueda generar mayores posibilidades, pues es ahí lo que pongo batas blancas, y recuerdo, los viejos del lugar y viejos del lugar verán a Romeo y a la liga de los sin bata en las escuelas, los menos estandarizaditos en la escuela, luchando porque no haya batas en la escuela. Bueno, pues creo para mí que una propuesta de la ética en la educación implica ese avanzar en la liga de los sin bata. Y traigo aquí a colación también un planteamiento que cuando se habla de inclusión educativa y más desde la perspectiva de ética, debemos pensar en la escuela con la sociedad, no dentro de los muros de la escuela. Porque claro, vuelvo aquí ahora y explico con Quino también, que lo explica muy bien, claro, decimos, bueno, es que vamos a hablar de una inclusión, una escuela realmente inclusiva, pero ¿para qué modelo social? Porque claro, si voy a avanzar en una escuela inclusiva para un modelo social basado en motivaciones extrínsecas, el que vaya más que a Rey y el que no haya él, pues es distinto de si la escuela siente que tiene un compromiso con la transformación y la realidad social. Y Quino lo expresa muy bien porque dice, en una viñeta que tiene el papá con su hijo, ve un coche deportivo maravilloso y le dice, hijo, piernas. Le enseña un ordenador y le dice, cerebro. Le enseña un teléfono móvil y le dice, relaciones humanas, contacto humano. Le enseña una televisión con escenas un poco procaces y le dice, hijo, cultura. Le enseña un espejo delante del bebé y le dice, el prójimo a quien amar. Le enseña una basura llena de moscas y de porquería y le dice, ideales, moral, honestidad. Le enseña un gran billete de dólar y le dice, Dios. Y luego dice, es que es importante que desde pequeño aprenda bien cómo es todo. Pues claro, una sociedad que basa en eso, a lo mejor no tiene sentido. Que apoyemos desde una perspectiva ética, una escuela, para eso, para alimentar esa sociedad. Luego la escuela, cuando adquiere un compromiso ético, adquiere una misión concreta con la sociedad también. Me gusta esta cita de Edgar Morin, el pensador de la complejidad, que decía en sus, los saberes para una humanidad del futuro, decía, educar para comprender las matemáticas o cualquier disciplina es una cosa, educar para la comprensión humana es otra. Y ahí se encuentra justamente la misión espiritual de la educación. Enseñar la comprensión entre las personas como condición y garantía de la solidaridad intelectual y moral de la humanidad. Edgar Morin, por ejemplo, es una persona que nos anima a pensar el gran valor educativo que tienen las novelas, las películas, las narraciones de la vida de la gente, frente a la consideración única de los libros de textos como los contenidos para la educación. Por eso nosotros, en el ámbito en que yo me muevo, cuando pensábamos en lo que era la misión de educar, de educar en general, para cualquier alumna o alumno, tenga o no tenga necesidades en un momento concreto de necesidades específicas de apoyo, planteábamos, bueno, es quizá conseguir que la persona tenga poder, cada alumna, cada alumno, para con los apoyos que necesite construir, desplegar y defender su proyecto vital en contextos de convivencia justos y contribuyendo a la riqueza humana y contribuyendo a la transformación hacia una sociedad de excelencia moral. Eso me parece que tiene mucha vinculación y desde planteamientos éticos, quizá diferentes, a los que en su momento, por ejemplo, yo antes comentaba de Kant, planteamientos éticos como los de Martin Buber, cuando habla que el hecho de ser persona plena reside en la relación de una persona con otra, del hombre con el hombre, en la relación social, en la interacción significativa, en el diálogo complejo, pero real, de vidas que interactúan y que aprenden juntos. O Habermas, Junger Habermas, premio Príncipe Asturias hace unos años, filósofo que también plantea que lo que se convierte a un organismo, en una persona, en el pleno sentido de la palabra, es el acto socialmente individualizador de acogerlo en el contexto público de interacción de un mundo de la vida compartido subjetivamente. Lo hace mucho más simple el cuento del cuadrado, pero es el cuento del cuadrado dicho por Junger Habermas. Y bien, ese planteamiento, como decía, que casa claramente con la ética, tal y como la expresa Paul Ricoeur, al menos en la que a mí me parece o que a mí me ha ayudado a entender que es eso de la ética, que decía, la ética es el anhelo de vida realizada con y para los otros en instituciones justas. Un palabrejo cercano quizá a lo que en su día Aristóteles llamó eudaimonía. No solamente el hedonismo de conseguir y de tener cosas, sino sentir que tienes propósitos y proyectos significativos para tu vida, con independencia de los vaivenes que antes o después te va a dar la vida. Y por eso el planteamiento de la ética en la educación, hay algunos autores y algunos grupos que plantean que debería inspirar el liderazgo moral de quienes tienen la máxima responsabilidad de velar por esto. Porque es verdad que hay cuestión de todos y de todas, pero las personas que dirigen los contextos de las escuelas, las políticas educativas, y los equipos de atención a las personas, requieren tener, como dicen algunos de esas personas, un liderazgo moral, un liderazgo transformador de la realidad y orientador e inspirador de un modelo, más como insisto, basado en la ética y no solamente basado en la economía o en el conocimiento. Esta persona habla de la ética de la justicia, como que cada persona, cada alumno, sea tratado de manera justa y tenga lo que en justicia le corresponde. O ética de la crítica, en que cada uno sienta que el contexto en el que está va a luchar contra las barreras que le impiden tener lo que por justicia le merece. O la ética del cuidado, que es entender que estamos ante cualquier ser humano, estamos ante un ser humano pleno, merecedor, pleno, de toda nuestra relación y de toda nuestra significación y pleno en dignidad. Tenga lo que tenga, sea más alto, más bajo, más capaz, menos capaz. Por lo tanto, la ética también de la profesión, servir el mejor interés del alumno, el alumno como el centro en el proceso de la toma de decisiones éticas. Antes lo comentaba también en la ponencia anterior. Y por lo tanto, entendiendo, y en la ética en comunidad dicen, que hay procesos comunales para lograr la ética escolar, para que todos los que estén implicados generen realmente compromisos éticos, responsables, importantes desde la ética. Eso conlleva también, antes he hablado de calidad, yo traía esta propuesta que hace Juan Carlos Navarro hace tiempo en el Banco Mundial del Desarrollo y decía, claro, tenemos, conforme tengamos unos modelos u otros para evaluar la calidad de lo que hacemos, la calidad de la enseñanza, podríamos tener unos indicadores que no están mal. Tenemos indicadores de medida cognitiva, en que medida las personas van progresando en sus competencias, o de aprendizajes significativos, etc. Tenemos indicadores como valor añadido, que hacemos para compensar situaciones externas que ponen en dificultad a las personas, bien por mayor capacidad, menor capacidad, dificultades culturales, dificultades familiares, etc. Como relevante en el mercado laboral, la empresa nos juzga como excelentes porque le damos trabajadores muy formados y muy preparados, como satisfacción de todos los que están, o dice él un quinto punto, como fuente clave de numerosas cuestiones altamente valoradas, valores cívicos, entornos para el cuidado de la infancia, cultura común, cohesión social. Claro que estos solo no son los indicadores, pero sin este tipo de indicador quinto, el resto ofrecen un modelo diferente de entender la educación que si lo incluimos. Bien, para ir avanzando en este planteamiento que estoy haciendo, yo suelo poner o me ayuda a plantear esta propuesta de lo que sería la escalera de las decisiones implícitas que tenemos, que tienen las personas, los docentes en general, a la hora de hacer la acción educativa. ¿Qué tengo que educar? ¿Qué tengo que enseñar? ¿Cómo tengo que hacerlo? ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿Para qué tengo que hacerlo? ¿Qué tengo que educar? Pues es que Carmen tiene muchas dificultades lectoras o no sabe leer, pues es la lectura. ¿Cómo? Pues con lectura global. ¿Por qué? Pues porque no sabe leer. ¿Para qué? Pues para que aprenda a leer. Luis, que tiene altas capacidades en matemáticas y en todo lo que es concepto abstracto, tiene quizá necesidades y limitaciones concretas en cuanto a afrontar relaciones significativas de amistad con iguales. Le cuesta, tiene dificultades, le buxta más el meterse en sus cosas, pero, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Pues que Luis tenga mejores habilidades para conseguir tener amigos significativos. ¿Cómo? Pues vamos a hacer un grupo de habilidades sociales. ¿Por qué? Porque tiene dificultades. ¿Para qué? Pues para que las deje de tener. Está bien. Rosa. Rosa no tiene ninguna necesidad de apoyo. Tiene que aprender a sumar. ¿Cómo? Pues vamos a hacer con el procedimiento que tenemos. ¿Por qué? Porque tiene que aprender a sumar. ¿Para qué? Pues para que sepa sumar. Y esto es muy correcto. Pero quizá yo me planteo la inversión de la escalera de las preguntas para la decisión educativa. Preguntémonos primero, y en mi opinión casa bien con esa perspectiva ética, preguntémonos primero para qué. ¿Para qué estamos educando? Para que al igual que en principios del siglo XX iban las personas a la mina a trabajar, ahora en vez de mina, o llevamos corbata, íbamos a oficinas, pero la situación es muy distinta. ¿Para qué? Pues quizá más que para eso, que también para producir, para trabajar, etcétera, es para tener una vida plena, en cohesión con otros, y sintiendo que contribuimos en la medida que nos toca. ¿Por qué? Porque es un derecho, es un anhelo humano, íntimo. No es por una cuestión de ciencia, no es por una cuestión que a mí me vaya bien la inclusión, ah, pues a mí esto de la inclusión no me va. A ti no te tiene que ir, ni no te tiene que ir. Es un derecho de la gente. Por lo tanto, es irrenunciable desde la perspectiva ética. No tiene que venir la ciencia a decirlo. ¿Cómo? Con modelos de colaboración, colaborativos, donde las propias personas participen significativamente en la construcción de su aprendizaje, fruto de la propia consideración de sus necesidades y de la conciencia de sus necesidades. ¿Y qué? Y ahí a lo mejor sale lo mismo. Salen los métodos de lectura global, salen los grupos de habilidades, pero salen de una manera que tienes conciencia de que no pueden salir de cualquier manera. Por lo tanto, no tendría sentido hacer un grupo de habilidades poniéndole fichitas de habilidades sociales a un niño solito en la clase para que aprenda a tener habilidades sociales. No tiene sentido, aunque el objetivo aparentemente fuera el mismo. Por lo tanto, esto, insisto, plantea modos, o a mí me plantea modos diferentes de lo que realmente implicaría tener conciencia ética ante una propuesta como la que se plantea. Y para ir terminando, quiero, o querría resaltar también que esto implica una manera de hacer, de ser y de deber ser desde el ámbito de la docencia, del profesional o de la profesional de la docencia. Claro, para mí, yo no sé, y a lo mejor digo una burrada y me perdonáis, pero todo esto casa mal con un sistema de acceso a la docencia por oposición. No me cuadra. Si yo lo que busco es personas íntegras desde la ética, no me cuadra que la oposición sea el camino para acceder a la función docente. Insisto, a lo mejor he dicho una burrada y me perdonáis, pero no digo que no sea solo o que eso no sea, pero algo más debería haber. Y respuestas significativas ante la pérdida de la integridad ética también debería haber. Porque es una consecuencia irrenunciable de una apuesta por un modo de entender la educación. No da igual cualquier persona para educar, igual que no da igual cualquier persona para otra actividad. Hay una gente que vale más para una cosa y otra gente que vale para otra. Desde el ámbito del cuidado y de la ética del cuidado, esta mujer ya hace mucho tiempo decía, en el ámbito de la salud, en este caso, de la enfermedad, de la enfermería, decía todas estas C's de lo que debería acompañar la conciencia y la actividad de la práctica profesional en que una parte es la competencia, sé muy bien lo que tengo que hacer, porque si tengo que poner una inyección intravenosa o lo sé o no lo sé. No me vale con ser muy ético ni con ser muy empático, tengo que saber poner una inyección intravenosa. Pero requiere que tengamos confianza íntima en la persona, compasión, dice ella, no la de las lágrimas, sino la de la solidaridad humana, competencia, confidencia y conciencia. O bien, como dice Julian Rapaport de la psicología comunitaria, necesitaríamos ser un movimiento más, un movimiento social que una profesión, volviendo a recuperar nuestro sentido de urgencia y evitando la tendencia a estar solo en uno de los lados. ¿Por qué digo esto? Porque a mí me parece también que debe invitar a la reflexión el que, según el modelo que tengamos de educación, estamos construyendo un modelo de ejercer la profesión. Y es distinto, el modelo de ejercer la profesión, yo decía antes en metáfora, el de la bata blanca, neoliberalista a ultranza, donde yo voy, hago, punto, y voy, y eso no es que esté mal, a donde hay algo más desde tu profesión entendida como un compromiso y una responsabilidad ante otras personas que implica ir, dar y volver, pero implica algo más, implica mojarse. Vuelvo al océano de la ética. Y este hombre dice, me gusta mucho Barry Suar, porque dice, quizá lo que necesitaríamos para afrontar la actividad del día a día educativo no son solamente cuestiones procedimentales en herramientas, conocimientos técnicos, como bien decías antes, sino que, él dice, deberíamos afrontar lo que él llama también desde la perspectiva de Aristóteles la sabiduría práctica, saber hacer y querer hacer lo que se debe hacer, no cualquier cosa. Es la combinación, dice él, de voluntad moral y de habilidad moral. Y por eso yo cuando a veces comento sobre lo que es el empoderamiento profesional, el poder del profesional para realizar su profesión debe tener tres grandes patas, creencia, creo íntimamente en las personas a las que voy a ayudar, educativamente, les pase lo que les pase, tengan o no tengan más o menos necesidad, como creo profundamente, tengo la responsabilidad de avanzar en mi conocimiento sobre cómo poder hacer mi acción y luego tengo voluntad, quiero hacer bien mi trabajo, quiero realmente hacer bien mi trabajo. Y a mí eso también me implica en este perfil profesional orientado hacia una acción de una escuela ética, ética en el sentido que estoy hablando también, me gusta mucho este planteamiento que dice Carlos Esquiar en la preparación del profesorado, este ideólogo argentino, educador, pensador, que dice, viene a decir, ¿cómo es posible que haya un maestro, una maestra, un docente, un profesional, un orientador, un orientador, quien sea, que ante una niña en concreto, por las condiciones que tiene, dice, uy, no, yo es que no estoy preparado. No, si no estás preparado, prepárate, es tu responsabilidad y si no, vete, vete, porque si no estás preparado y no quieres prepararte, vete, porque la pregunta, dice Carlos Esquiar, no sería si estás o no estás preparado, es, ¿estás dispuesto? ¿Te sientes comprometido y responsable para avanzar aún reconociendo tus retos? ¿Eres responsable ante eso? Porque es verdad que a lo mejor yo luego no sé dar la respuesta, pero es mi problema, no de ese alumno o de esa alumna que pido con él no estoy preparado que me lo quiten de delante. Por lo tanto, implica, insisto, un planteamiento profesional que es especialmente interesante de reflexionar sobre ello. Wolfensberger, el padre de la normalización y de la valoración del rol social de toda persona, decía, si es que la ciencia, la investigación ayuda a la transformación de la realidad. Dice, pero ayuda poco. Dice, lo que más ayuda son dos competencias comunes a cualquier ser humano, la imaginación y una actitud humana. Y por lo tanto, también eso implica que en la potenciación, el empoderamiento de los profesionales, de las profesionales, haya formación, pero no formación reglada, sino capacitación, conciencia en la ética, en la empatía, en la excelencia moral, en la excelencia humana y en la excelencia técnica también. Me gustaba esta imagen de Rosa Parks, probablemente muchas de vosotras y vosotros lo reconocéis, esta mujer negra que en un momento determinado fue a la cárcel porque no quiso levantarse del lugar donde estaba sentada en el autobús para dejarle el sitio a un blanco. Ya había leyes que permitían que esta mujer se sentara, pero una cosa eran las leyes y otra cosa que se hicieran las leyes cumplir. En esto pasaría lo mismo. Tenemos leyes que amparan todo lo que estamos diciendo. La inclusión es un derecho reconocido de las personas. La inclusión en la educación, en nuestras leyes educativas están en primer nivel. La cuestión es cuando cada una de nosotras y de nosotros como Rosa Parks nos sentamos, afrontamos y luchamos en nuestra parcela por la inclusión. Más que diría por la inclusión, por la educación entendida como nos la hace entender la vertiente de la inclusión y de la ética. Y ahí es donde se produce la transformación. Claro que se necesitan políticas, claro que se necesitan culturas. Cambiar la cultura es esencial porque una de las cuestiones mayores es cambiar los modelos mentales, pero se necesitan también prácticas y no solamente prácticas sino prácticas cotidianas de día a día, de acciones significativas de los profesionales, de las familias, de los propios alumnos, de las propias alumnas, de la gente de alrededor que hagan realmente cambiar esa situación. Porque de alguna forma lo que implica eso, en mi opinión, aunque suena así muy duro, es pasar de la opresión de niños y niñas que pasan por la escuela oprimidos culturalmente y socialmente por sus condiciones, bien sean de gran capacidad, bien sean de menor capacidad, bien sean de cultura A, de cultura B, sienten o viven una opresión del contexto que evidentemente es una barrera esencial para la construcción de sus propios proyectos de vida y que a veces conllevan a la exclusión por la opresión, pues de la opresión a la libertad. Y con esto acabo con una persona como Paulo Freire que ya decía que debía haber esa pedagogía de la liberación, de la liberación en el sentido amplio. Le decía, decir que los hombres son personas y como personas son libres y no hacer nada para lograr concretamente que esta afirmación sea objetiva es una falsa. Las prácticas concretas, sentarnos en el autobús, en el sitio que nos corresponde y luchar por lo que le corresponde a cada alumno aunque no lo logremos es realmente una de las esencias también en el, digamos, en lo cotidiano que implicaría un modelo de educación basado en la ética. Y nada más. Gracias. Gracias.